Muy bien, estamos de vuelta, les habíamos anunciado que íbamos a tener invitados y acá tenemos para dialogar algunos temitas con la gente de la H-Roja. Usted Milton, ¿no se ha sumado alguna vez a la H-Roja? Antes de las transmisiones, también desde los graderías, apoyando de ladito también. Muy bien, estamos con David Cáceres y Luciano Lema, quienes son integrantes de la H-Roja y vamos a conversar con ellos, ¿no? A ver qué están preparando para la gran final mañana. Estimado David, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación acá a Visión Deportiva. Cuéntenos detalles, ¿qué se está preparando para mañana? Una final única que seguramente ustedes también la esperaban. Muy buenas noches con todos los integrantes de Visión Deportiva, agradeciéndoles por la invitación a los integrantes de la barra La H-Roja. Para mañana tenemos previsto lo que es una caravana con todos los integrantes, esperemos que se sumen todos los integrantes. Desde ya, diciéndole al público que nos acompañen con distintivos, ya sea globos rojos, negros o algunas banderas o con su vehículo. Tenemos previsto la caravana que arranca desde la Iglesia Matriz. Al frente de la Iglesia Matriz va a ser la concentración. ¿A qué hora es la concentración? A las siete de la noche, de siete a siete y treinta va a ser la concentración. ¿Siete y treinta y aparte? Siete y treinta partimos caminando todos los, las personas que nos hacen apoyar con los vehículos atrás de nosotros y con las banderas que ya estamos realizando desde hoy día a noche. ¿Se ha hecho antes ya alguna caminata de esas? No, le cuento. Va a ser la segunda vez que lo vamos a intentar. La primera, si no estoy mal, cuando creo que teníamos que jugar con Boca. Cuando llegó Boca acá lo queríamos hacer, pero no se sumó la gente. Entonces solo estábamos los integrantes de La Chirroja ahí al frente de la Iglesia Matriz. ¿Cuándo se jugó con Boca la vez anterior? Sí, cuando se jugó, no este año, sino la Boca la vez anterior. Claro, porque iba a decir, no llegaron, pero no se jugó. No, no, la vez anterior porque Boca ya llegó una vez acá. Claro, estuvo acá. Entonces creo que era esa vez y mal no recuerdo. Ya, vamos a conversar ahora también con Luciano. ¿Cómo le va, estimado Luciano? Ya vamos a recordar algo con usted, pero usted debe ser de los más jovencitos de la barra. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches con Dodo Girón, aquí mis amigos. Sí, yo estoy en La Chirroja desde sus principios. Me acuerdo que empecé tocando lo que es el granadero y el güiro y en lo que fui creciendo ya me sumé a lo que es el bombo. Y ahora actualmente por falta de personal en la barra me tocó pasar a lo que es instrumento de viento y toco el saxofón. En La Chirroja. En La Chirroja. Tenemos una foto, no sé si la podemos ponchar, estimado Víctor, bueno, un poquito más adelante. A ver, ahí está, ahí está. No sé si le podemos acercar, ahí al ladito el bombo, porque me llama mucho la atención. Háganle un zoom. Háganle un zoom, por favor, si es que podemos. A ver si es que podemos. Ahí está. ¿Qué edad tenía ahí, Luciano? 2019, unos 15, 14 años más o menos. Y ahí está, mire, el que está de... Buso plomo con mangas negras. Azules. Azules me parece que son, sí. Ahí está, muchachito realmente allí. Pintado la cara. ¿Pintado la cara también está? Sí, pintado la cara. ¿Por qué se sumó así tan pequeñito a la barra? Por acá mi amigo David. Él me dijo, tenemos esta idea, quieres sumarte para apoyarme aquí al equipo de Girón. Yo dije, de una, como ese tiempo no tenía nada que hacer. Entonces, como para salir en la casa, salí a ver los partidos y poco a poco se fue sumando ese gusto y el amor del equipo. Entonces, infallable, siempre estamos en las gradas, sea donde sea. Ahora van a jugar ustedes también una final. Primera final, entonces estamos muy gustosos, animosos y vamos con todo el ánimo a las gradas. ¿Cuánta gente llegará mañana de la hachirroja, más o menos? De la hachirroja, esperemos que esta vez seamos más de 20. Más de 20. Más de 20. ¿Todos con instrumentos? Todos con instrumentos. Así sea, las tapas, con tal de hacer bulla y animar el equipo. Ah, que lleven las tapas de las ollas. Muy bien, Milton, ¿puedes llevar las tapas de las ollas? Muy buenas noches, estimado David, estimado Erick Luciano. Bienvenidos a Visión Deportiva. Quisiera, David, que nos comente. Mañana se va a tratar como un tipo banderazo. Sí. Esa es la, 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 para la concentración. Y, ¿por dónde sería el recorrido el día de mañana? Eh, sí, muy buenas noches, estimado Milton. Eh, sería, sería tipo banderazo, como ya lo comentó. Eh, esperemos que la gente se sume a todo esto. Eh, el recorrido sería desde, eh, partimos de la calle al frente de la iglesia. Partimos, eh, en dirección hacia, hacia Slice Bar, la calle que va a Slice Bar. Eh, claro. Nos vamos todo eso, es recto ahí, una sola. Hasta. Hasta el, hasta el parque lineal. Hasta el parque lineal. Del parque lineal ya tomamos la vía que es para el Coliseo. Entonces, ese, ese trayecto está, está previsto para el día de mañana, pero si, las, las cosas pueden variar, las cosas, las cosas pueden variar viendo el ánimo de la gente, viendo el ánimo de la barra. Eh, puede, podemos darnos una vuelta por las calles céntricas de aquí del, del cantón y después partir, eh, al Coliseo. Una vuelta al parque, si quiere. Claro, una vuelta al parque también podría ser y para partir al Coliseo, como quien vamos llevando a la gente, que se diga. Ahora, tal vez, eh, gente de Girón le han llamado para sumarse a esta caravana, a este banderazo, ¿qué va a ser? Eh, por el momento, eh, no, no tenemos gente que se sumen, estamos esperando, eh, eso el día de mañana con una publicación que lanzamos desde la página de la, de la Chirroja, nos ayudaron compartiendo anuncios Girón también y la página de usted, licenciado Fausto, nos ayudaron compartiendo. Entonces, esperemos que haya llegado la publicación a toda la gente que es fanática de la academia y que se quiere, eh, sumar a la Chirroja. Claro, sigue seguido. Ahora, estimado Erich, eh, 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 ¿desde qué año se viene sumando ya en el equipo de, de, de la Chirroja? Y también si, si, si están conscientes de que es la mejor vara del país ustedes. Eh, buenas noches, Milton. Eh, yo desde que tengo memoria sería el año 2018, 2019, que más o menos, junto aquí con David Cho y demás compañeros, fundamos la Chirroja. O sea, estuvimos ahí desde el primer partido que hubo de la academia y, eh, hasta el día de hoy continuamos. Y es un gusto enorme y saber de que somos la mejor vara del país del futsal y esperamos que ganar mañana y así hacernos conocer más. Dar la vuelta olímpica. Dar la vuelta olímpica, junto con la academia. Y mañana, David, va a ver sorpresas de, de la Chirroja en la llegada del Coliseo. Eh, sí, sí, estimado Eloy, eh, perdón, estimado Milton, estamos, eh. Sí, porque siempre me vea el Eloy ahí. Estamos, estamos con eso, estamos con eso, eh, eh, estamos previsto aquí con fondos de, de los chicos mismo, de los integrantes, eh, comprar unos, unos fuegos pirotécnicos. Y en el transcurso de, de, de lo que avance la caravana, ir soltando uno, uno, un cohetes, como se llaman aquí. Y cuando llegue la Chirroja y allá mismo al, a las puertas del Coliseo, pues, tener un, un pequeño espectáculo de unas luces pirotécnicas. Esperemos que se dé, que se dé eso de ahí. También va a haber el apoyo de nuestro amigo Gigarpi de los Estados Unidos, también con una pequeña sorpresa el día de mañana. Muy amable, desde, desde, desde ya, desde ya, gracias, eh, todos los integrantes de la Chirroja y el Club Formativo de la Academia, estamos desde ya agradecidos con el, con el granito de arena que se suma el señor. Y por cierto, eh, también vamos a regalar ahora mismo dos entradas. Por favor, si ponemos nuestro número telefónico, para que nos envíen un, un mensaje, eh, al cero nueve ochenta y cuatro siete veinte y dos uno cero siete. Y te apunta el número cero nueve ochenta y cuatro siete veinte y dos uno cero siete. Eh, la primera persona que nos envíe un, un mensaje de aliento, o, o que ponga en un marcador de cuánto queda mañana la Academia Frente a Divino Niño, le vamos a regalar dos entradas, para que valga la pena y venga a, a llevar. Claro, claro. Dos entradas. Ese sería el pedido. Acá creo que teníamos, a ver, vamos, para que, para que ya, directamente, rápido, vienen justo las entradas también de Big Arpy, que nos ha podido facilitar, estimado Milton. Bien, entonces, con ese anuncio, vamos a esperar, para que nos envíen, dejamos ahí el número, y vamos a regalar dos entraditas, entonces, para los primeros, que, la primera persona que nos, que nos escriba, cualquier palabrita. Y, ahí estaremos, entonces, entregando estos, estos boletos. A ver, volvamos a conversar con la H. Roja. ¿Cuándo se fundó algo que estaba tocando, Luciano? ¿Cuándo se fundó, David, la H. Roja? Ya, eh, la H. Roja nace en el dos mil dieciocho. Justamente, estaba revisando fotos, en el dos mil dieciocho nace la H. Roja. Eh, nació, eso, hay un, nació, estábamos, justo, era los, como coincide, los partidos, con los jubileos de Corpus Christi. Ya. Estábamos en, me, eh, yo me acuerdo clarito, estábamos tocando un jubileo de Corpus Christi. Y, y Marco Lazo, Marco Lazo tuvo la primera iniciativa, porque Academia ya estaba jugando, si no estoy mal, la serie B. La serie B, correcto. Sí, la serie, ya, para, para ascender a la serie A, entonces, venían a jugar ya en el Coliseo, si no estoy mal. ¿Qué dijo Marco Lazo? Eh, Marco Lazo, eh, estaba, como él siempre, con, con, con sus chistes, con el humor que tiene él. Se, vamos compañeros, vamos, llevando, eh, la música ya a las gradas, algo mismo nos ha de salir, algo mismo nos ha de saber. Entonces, ya, se han de sumar algo mismo, alguna notita hemos de poder dar, dijo. Entonces, él tuvo la iniciativa, eh, si nos vamos a ir todos, como éramos todos jóvenes, si nos vamos a ir todos, vamos. Pero vamos a tocar, vamos a apoyar. Entonces, de ahí, Marco Lazo, eh, lanzó, eh, la iniciativa, conversamos con Juan Hernández, y Juan Hernández ya había tenido unos dos cantos que solo ellos decían en la grada. Entonces, se conversó con él, él dijo, lindo, amigos, lindos ñaños, como él nos trata, vengan a apoyar. Y me acuerdo que para el siguiente partido ya estábamos todos, y salió la primera foto de ahí, porque la academia jugaba en las tardes, si no estoy mal, eh, en ese tiempo. Claro, es que eran cuadrangulares, no era un solo partido. Entonces, de eso, me acuerdo, ahí está la primera foto, entonces, esa, esa primera foto nos tomamos a la bajada del coliseo, porque nosotros ya bajábamos haciendo bulla, y esa era la expectativa. Entonces, y. Claro, llegaban haciendo bulla en la tarde. Claro, en la tarde, llegábamos haciendo bulla, me acuerdo que partíamos del puente del comercial Mora, desde ese puente partíamos más antes, desde ahí con las banderas. Vea, muy bien, y usted, eh, Luciano, se sumó ya desde la primera vez también. Sí, correcto, desde la primera vez que fuimos al partido, yo ya estaba ahí, con todos los compañeros. ¿Cuáles eran esas dos canciones iniciales que tenían, que, con la cual estaban apoyando a la, a la academia, se acuerdan? A ver, la una era la, la, la canción que es, vamos, 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 academia, y la otra es la que nace, la que dice, dale academia, que tú eres mi vida. Esa, pero, ¿de ustedes o ya había antes? No, no, el vamos, 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 academia, creo que suena en todos los estadios, solo le cambiamos el nombre del equipo a academia. Y él, eh, dale academia, creo que lo habíamos, estábamos indagando, buscando las redes sociales, en el internet, creo que salió por ahí, pero no es, no era bien sonada esa canción o esa barra, porque yo no, no la había escrita, entonces le transcribimos a, a la letra de la academia. ¿Cuántas canciones tienen actualmente? Actualmente, eh, si no estoy mal, tenemos unas siete, ocho canciones, eh, asimismo, una tarde, nos, nos juntamos, antes del partido, una hora antes, cada quien era con su esfero, su, su lápiz, eh, yo tengo ahí los apuntes guardados como si fuera un, un, un. Ahí tiene el archivo. Claro, tengo el archivo ahí, el otro día encontré, digo, las canciones, las primeras canciones que estaban escritas con lápiz, me acuerdo, tachado, no, esto no cuadra, no, no, esto aquí, y Marco Lazo también era, no, no, esto sí cuadra, esto sí rima, esto sí rima acá, entonces está ahí el papel. Ahorita, actualmente, estamos con unas siete, ocho canciones. Ya, a ver, vamos a cantar una. ¿Cuál quiere cantar, Luciano? A ver, entre los dos, ya decidan una para cantar, para... El himno. El himno. Hay un himno. Hay un himno, o sea, la canción de Dale Academia, esa ya se convirtió. Ya, cantemos un poquito, cantemos un poquito, y a ver si Milton Timer se suma al trío. Dale Academia, que tú eres mi vida, eres la alegría de mi corazón. Dale Academia, que tú eres mi vida, eres la alegría de mi corazón. Muy bien, ¿ah? Muy bien allí entonces con la música de la Academia. ¿Qué va a pasar mañana? Ya en tema futbolístico. Luciano, ¿qué va a pasar mañana? ¿En mi pronóstico deportivo? En mi pronóstico, lo que espero es que los muchachos jueguen tranquilos y que no se confíen, porque estamos con una ventaja de cuatro goles y que futbolísticamente es bastante. Lo que sí, que los muchachos metan garras desde la grada, estaremos con el mismo apoyo de siempre, con la misma euforia y esperamos sí o sí la victoria. ¿El marcador? Un marcador, yo espero de un 6 a 1. ¿6 a 1? El pronóstico. La Academia está en casa y como siempre he dicho, la casa se respeta y la Academia es demostrado siempre. ¿Qué va a hacer usted si la Academia queda campeón? Si la Academia queda campeón, estar con el instrumento que me toque, si es que es con el bombo, bajar a la cancha y meterle sazón a la música. Muy bien. Davicho, ¿qué va a hacer si la Academia queda campeón? Si la Academia queda campeón, no sé qué hacer, pero sería una gran alegría para el pueblo de Girón y para muchos niños, niñas, jóvenes, incluso personas mayores que sueñan con eso. Bueno, creo que nadie quiere ganarse la entrada o si le escribieron a usted. Si no dio mi número, ¿cómo va a decir? Ah, no, pero de repente, de repente, de repente, no, 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 o sea, ha escrito, no quieren, no creo que quieren. Si alguien tiene mi número, puede mandarme el mensaje y puede hacerse acreedor de las entradas para disfrutar del partido del día de mañana a las 8 y 30, la Academia versus Divino Niño. Y David, hacer un llamado a la gente, como dice, los que quieran sumarse a pie en los carros, ya es hora también de ir al Coliseo esa hora y para ya ingresar y ubicarse en los graderíos, hacer el llamado. Claro, a todo el público de Girón, más que todo a los fanáticos de la Academia, hinchas de la barra también, que nos apoyen, nos apoyen esta vez, queremos hacer algo diferente. Finalmente, se viene un gran partido, una gran fiesta en el Coliseo, nosotros también queremos, como barra, sumarnos a esa fiesta que se va a vivir, entonces, por eso hemos planificado todo esto en conjunto con el Club Formativo de la Academia. Entonces, somos la barra más fiel del país y queremos hacer algo diferente, que se sumen todos, la concentración va a ser desde las 7 hasta las 7 y media al frente de la Iglesia Matriz. Después de ello, estaremos partiendo hacia el Coliseo por algunas calles del Cantón. Y que todos, que todos vengan con su respectivo distintivo, camiseta roja, negra, todos serán bienvenidos, nos ayudan acá a cantar las canciones que no son muy difíciles, porque uno con el instrumento a veces es medio complicado, toca y canta, toca y canta y se nos va la voz rápido. Entonces, a todo el público de Girón que nos apoye, esta vez vamos a estar ahí con los diferentes compañeros. Algunos compañeros no van a asistir mañana por cuestiones laborales, están amigos músicos de la Centenaria, están en Navón. Ah, están contratados. Están desde hoy día hasta el domingo, entonces, ellos están, una, tristes porque no van a ver esta fiesta, y dos, están bajoneados porque querían estar en las gradas. Sí, o sea, querían estar en las gradas. Trabajo es trabajo. Claro, ya, el trabajo es trabajo. Por eso Luciano decía que lleven las ollas, porque no van a estar todos. ¿Cuánto queda su pronóstico, David? Mi pronóstico queda 5 a 2. 5 a 2. ¿Cuánto cree usted, Milton? 3 a 0. ¿3 a 0? No, yo creo que con, me iría por ahí más bien por un 5 a 2, un 5 a 3, creo que podría ganar mañana en la cadena. Listo, estimado David y estimado Luciano, les agradecemos por haber venido acá a esta programación. Mañana se repite a las 13 horas, ¿no? Mañana a las 13 horas, para que lo puedan ver nuevamente. Y les agradecemos, mañana ojalá pues sea un día totalmente de fiesta. Gracias, Luciano. Bueno, de mi parte también quiero hacerles de nuevo la invitación al público de Girón que nos acompañen porque es una final. Es la primera vez de que hemos querido cumplir este sueño y estamos a un paso más cerca de lograr esta meta. Entonces, pedimos que nos acompañen, como pueden ver, una cruceta roja, negra, o así sean globos, o sea, de alguna manera que nos acompañen. La intención es hacer bulla y animar al equipo. Les esperamos. Gracias, Luciano. Gracias, Davicho. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos a la pausa y luego estamos con más novedades. Vamos a la pausa. ¡Vamos a la pausa y vamos a la pausa y vamos a la pausa y vamos a la pausa!